¿Me cae el charco? Hay unos charcos, me caí. Y pedí ayuda. Y pedí ayuda. ¿Dónde te acabas de caer ahí, en ese charco? ¿Sientes que eres hombre o mujer? Mujer. Soy mujer. Muy bien. Revisa si eres adulta o infante. Soy joven. Soy joven. ¿Te has lastimado? No. Bien. Al pedir ayuda, ¿sí te la dan? ¿Cómo eres tu aspecto? ¿Eres robusta o eres esbelta? ¿Sientes tu cuerpo sano o enfermo? Ahí. Ahora que te acabas de caer a ese charco. Es un cuerpo sano, pero angustiado. Es un cuerpo sano, pero angustiado. Es una chica joven y hay carretas. ¿Y cómo vistes ahí? ¿Con un vestido largo? Es un vestido largo. ¿Color vino? ¿Por el aspecto que tienes ahí, parecieras rica o pobre? Clase media. ¿Cuál es la clase media? Clase media. Ajá. Bien. Y ahora que te has caído en el charco, ¿te pones de pie? ¿Sigues ahí en el charco? ¿Y por qué sigues ahí? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Ahora que traes ese vestido vino, ahora que te has caído en el charco y que pides ayuda y aparentemente estás angustiada. Como Marlín. Como Marlín. ¿Merlín? Marlín. Marlín. Por el aspecto de la calle, de tu ropa, de los carruajes, ¿qué país pareces ser? ¿Qué lugar del mundo? ¿Lo ubica? ¿Pareciera ser qué? Es como en Europa, pero no, 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 no. Una parte de Europa. Bien. Ahora revisa un poco más y dime, ¿qué pasa con Marlín? ¿Por qué no se pone de pie? ¿Por qué pide ayuda y no se levanta sola? ¿Está pasando algo más que no notes? ¿Qué pasa con Marlín? 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 mamá me avienta del carruaje está enojada me grita como pudiste ¿qué fue lo que hiciste allí? ¿qué hiciste allí Marín? ¿de qué te acusa? ¿qué te acusa? ¿qué te acusa? pregúntale esa experiencia, esa escena donde los niños están tras la ventana agarrándose de los barrotes ¿qué tiene que ver con Marlín? ¿qué te acusa? ¿qué te acusa? ¿qué te acusa? ya lo tiene ¿qué te acusa? 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 y mamá o esa señora que está ahí que todavía no sabemos si es mamá de Marlín ¿qué te acusa? Sí Te grita ¿teagras? ¿qué te acusa? ¿ Country俊kaute Como que me utilizaban ¿Para qué? Con hombres ¿Cómo así? Para como prostitutas Ok ¿Te obligan a ser prostitutas? No sé Ok Poco a poco lleves información Fíjate bien De todo lo que me has contado hasta ahorita En esa experiencia como Marlene Esa chica en Europa Que aparentemente la obligan a prostituirse Que tiene los hijos Que está encerrada Que se escapa Que los deja ahí Que la atrapan A esa mujer Marlene De todo lo que me has platicado hasta ahorita ¿Cuál es el momento más importante El más impactante El que es más fuerte Porque nadie me ha ayudado ¿Cómo? Nadie me ha ayudado ¿Eso es lo más fuerte? Bien Ahora fíjate lo que vamos a hacer Haz un puente A la vida actual A la experiencia actual Como nubia Y dime ¿Cómo impacta ¿Qué tiene que ver La vida De Marlene Con esta experiencia Como nubia? ¿Qué tiene que ver La vida de Marlene ¿Qué tiene que ver La vida de Marlene ¿Qué tiene que ver Regresarme? ¿Qué tiene que ver Me repites nuevamente? No sé qué hacer Si irme Si regresarme No sé ¿Y eso? ¿Cómo está Impactando? ¿Cómo está incluyendo La experiencia Como nubia Acá Es justamente Lo que está pasando En este momento Con nubia Que no sabe Qué hacer Con su tema Que trae Ahí Médico Aparentemente Esa ¿Cómo la ponemos? Esa Duda ¿Qué palabra Sería la mejor? Esa vacilación Es como indecisión Esa es la palabra Esa indecisión Entonces Viene De esa vida De Marlene En Europa Esa falta de definición Pareciera que viene de allá Bien Ahora que ya sabes De donde viene La puedes dejar ir Para que nubia Sí sepa Qué hacer acá Ahora nuevamente Intégrate A la experiencia Como Marlene Sigue viajando A través De esa experiencia Y cuéntame Voy a contarle Uno Al tres Y tú me dices Dónde estás Y qué está sucediendo Uno A donde tu mente Inconsciente Que lleve Dos Tres Esto es ahí Marlene Aparentemente Entonces Vive con un hombre Más a fuerza Porque No puede hacer otra cosa Casi no está Con sus hijos Ya no tiene relación Con ese hombre Y ahora Ha pasado mucho tiempo Y ya está viejita Dime ¿Qué fue de tus hijos? ¿Qué fue de tus hijos? ¿Cómo así que Marlene Ya no supo de eso ¿Qué fue de tus hijos? ¿Quién? ¿A dónde? No sé ¿A dónde? ¿Quién se los llevó? ¿A dónde? ¿A dónde? Y la señora ¿Esa señora Esa señora La que te dijo Cómo pudiste hacerlo Entonces ¿Es mamá de él? ¿Tu suegra? ¿O no? No es su suegra No es que yo Dueño de la casa Y tú no eres su hija No Y él No es su hijo ¿Y entonces ¿Por qué viven ahí? Pues yo creo que Son los que se encargan De la casa Ah Muy bien Entonces Marlene ¿Trabaja en esa casa? No Ajá ¿Y esa mujer Es como el ama De llaves O algo así? ¿Y por qué Un ama De llaves Te habla Con tanta autoridad Y te avienta Del carruaje No es la dueña De la casa Esa es la dueña Bien Bien Ya entiendo Ahora Busca el momento En que se llevan A los chicos Y revisa Qué hace Marlene Nada Repíteme otra vez Nada ¿Qué hace Marlene Cuando se llevan A sus hijos? Nada Nada Ajá ¿Qué sientes Que se los lleven? Pues sí Los jalaba yo Pero pues Pues no No podía hacer nada Ajá Y ahora Que te quitaron A tus hijos ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Me dejaron ahí Ajá Me tiraron ahí En el charco En el charco Ajá Ya estamos entendiendo Y ahora Que te tiraron En el charco Y te estás pidiendo ayuda ¿Ahí te quedas? Ajá Todavía no logro entender De qué te acusan Marlene Tú sabes Me quería ir Me quería ir Ah Bien Por eso te fuiste al bosque ¿Cierto? Y dejaste a los niños Solos Ajá Atrás de esa ventana Y los barroques Bien Y dime Ahora que estás viejita Y que estás ahí En esa cama ¿Qué está pasando contigo? ¿Estás enferma? ¿Con quién vives? ¿Dónde terminaste tus días? ¿Es otra mujer? ¿Cómo así otra mujer? Con otra Con otra mujer También Y viejita Así como yo Ah bien Como que se hacían compañía Ajá Bien ¿Y de qué vivían ahí Las dos mujeres Viejitas? Confiando Ajá Bien Marlene Marlene ¿Sientes que eres una mujer Triste O feliz? Triste Triste ¿A qué se debe tu tristeza? Pues como todo lo que pasó Ajá Todo lo que pasó ¿Te refieres a que te Que los chicos Y que estabas encerrada Y eso? Ajá Ajá ¿Cómo eres ahí? ¿Te desprendes con facilidad De ese cuerpo? ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? Está triste Ajá ¿Por qué? ¿A qué se debe la tristeza De Marlene? ¿Cómo que le he quedado Su vida?